Música Les saludamos en nombre de nuestra Policía Nacional y les informamos que agentes de nuestra Policía agresaron durante el fin de semana amplios operativos en esta provincia y todos sus municipios donde nuestros agentes visitaron varios negocios de expendios de bebidas alcohólicas dando como resultado el apresamiento de varias personas así como también fueron incautadas grandes cantidades de bocinas sillas, mesas de dominos, entre otros objetos seguiremos con estos operativos Navidad Segura Música 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 Música